Esta que ya y no vamos pa' fula Dile a tu marido cuando tienes la armadura Y que si vuelta con el loco no frena y lo descola Pero yo no estoy en eso, yo estoy puerto pa' ti Estoy puerto pa' ti, puerto pa' ti, quítatelo pa' ti No me tengas para mami, ven cojela Tranqui que estoy de muerto a hacer tu guarnemate y tu sanki-panki Mami, vamos a dar una vuelta por ahí Vamos a ponernos rulai, rulai Conte tu Yeezy que tengo mi na' ahí Yo estoy frío con tu ma' ahí, tu ma' ahí Mami, vamos a dar una vuelta por ahí Vamos a ponernos rulai, tu ma' ahí Conte tu Yeezy que tengo mi na' ahí Yo te frío con su marido, tu ma' ahí Si te pones pa' mí, te compré un carrito Te lo voy, te lo voy Te lo voy Te lo mereces por tu culi Si te pones pa' mí, te compré un carrito Mami, si te pones pa' mí, te compré un carrito Te lo voy Te lo mereces por tu culi Te lo voy, te lo voy Tomelo